Para mí todo eso tiene que ver con una práctica de la cooperación, con una alegría de la cooperación que se encarna en el día a día, en juntarse con otros, en relaciones informales que se van construyendo. Cambia la ciudad, pero también cambia la manera de ser ciudadana. Y entonces hay como una necesidad de querer formar parte de manera más activa en la toma de decisiones. Las instituciones culturales, las instituciones educativas, las instituciones que tienen que ver con la gestión del conocimiento, con la producción del conocimiento, todas están en proceso de cuestionamiento, de revisión.